que nos va a permitir a todas las delegaciones y a todos los que queramos acceder a ellas conocer mensualmente el gasto de energía que se produce. Creemos que esto es necesario porque nos va a dar, en principio, nos va a ayudar a dimensionar el gasto que cada uno de nosotros hacemos en el ayuntamiento. Hemos pedido a las trabajadoras y trabajadores que sean rigurosos en cuanto al consumo eficiente y necesario de la energía, que se controlen las luces, que no quede ninguna luz encendida cuando se termina la jornada, que si se va a salir en cualquier momento y se va a tardar un poco en volver, se apaguen las luces. ¿Qué es la eficiencia energética? Es disfrutar del mismo servicio, pero gastando menos. La buena noticia es que podemos vivir gastando menos energía con la misma calidad de vida. Alternativas a las energías que consumen carbono, energías renovables, y donde nosotros, desde la Diputación y desde la Agencia Provincial, estamos haciendo esa labor de concienciación municipio por municipio, y en este caso vamos a estar en el municipio de Cádiz.